Mi amor, ¿qué haces aquí? Hola, mi amor. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tú eres tú? ¿Qué te pasa? No, no me toques. ¿Qué te pasa? No, déjame pa' voy a llamar a la policía si no me dejes pa' ¡Vale, ese es mi! ¡Se me aleja! ¿Qué es esto? Hola amor, ¿cómo te pasa? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Te cago de ver allá abajo? ¿Qué? Eso es imposible. No, no, es imposible. Incluso me trataste como una desconocida casi como que yo fuera una loca. No, amor, ¿qué te pasa? Yo no hice... ¡Ah! Ya sé lo que está pasando. Bueno, entonces explícamelo porque estoy a esto de que termino contigo. No, mi amor, cálmate, cálmate. Mira, se me olvidó decirte que yo tengo un hermano gemelo que vive en España y que nos viene a visitar una semana para acá. Perdón, perdón, en serio, se me olvidó. ¿Cómo tú no me vas a decir eso? Ahora todo tiene sentido, pero ¿qué? Es algo tonto, pero déjame ir a buscarlo. Ya te lo presento. No, no, no. No, no.